¡Aquí les voy a escuchar a todos los cantando! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más, más, 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 más! ¡Vamos, bestia! ¡Ay, llorame, señor! ¡Dígalo, dígalo, dígalo, dígalo! ¡Ay, llorame, Jesús! ¡Ay, llorame, Señor! ¡Ay, llorame, Jesús! ¡En tu nombre hay poder! ¡Ay, llorame, Señor! ¡Ay, llorame, Jesús! ¡Ay, llorame, Jesús! ¡Ay, llorame, Señor! Y en tu nombre hay poder 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 Y en tu nombre hay poder